¡Hola chavales! ¿Cómo estamos? Yo soy Artha y bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este vídeo vamos a hablar sobre las skins de Halloween que salieron más o menos hace un año. Estoy hablando de la Ghost Trapper y la Skull Trapper, que son las skins casi más raras de este juego. ¿Cuándo me las salí? Pues yo ahora mismo os voy a traer la respuesta. Falta más o menos dos meses para que salgan y quiero que tengáis vuestros pagos preparados para que todos mis suscriptores tengáis esas skins. Y por eso estoy haciendo un sorteo en el canal. Los requisitos son pégale un buen like al vídeo, suscribiros con campanita y poner cualquier tipo de comentario positivo. Y ahora sí, no me voy a demorar más y comencemos con el vídeo. Y ahora chicos, por lo que habéis venido en el título, las skins de Halloween en Fortnite. Y antes de pasar con el vídeo quería recomendaros un canal llamado Demion, que lo vais a traer ahora mismo en pantalla y en la descripción. Es un chaval que sube un contenido muy muy bueno, con calidad, con mucha edición. Espero que os suscribáis porque está a punto de llegar a los 500 suscriptores y le haríamos muy feliz al chaval. De verdad chicos, le haríamos muy feliz llegando a esos 500 suscriptores. O sea que chicos, no olvides suscribirse porque también me agradecíais y me harías un gran favor a mí, creciendo a una persona. Venga chavales, confío en vosotros y ahora sí, comenzamos con el tema principal del vídeo. Os preguntaréis cuándo van a salir estas skins casi confirmado. Yo diría que casi confirmado, casi casi, no digo que se ha confirmado 100%, porque Epic Games todavía no ha dicho nada, pero segurísimamente salgan el 31 de octubre. Justo el día que salieron hace un año. Entonces Epic Games haría algún evento especial con la celebración de estas dos pedazos de skins. Ahora pasemos a hablar del precio. Yo creo que van a costar, el Skull Trapper, que es el chico calavera en castellano, va a seguir costando 1200 pavos. Y la Ghost Trapper, la chica fantasma por así decirlo, seguiría costando 1500 como hace un año. Personalmente ya tengo los 20 euros para los pavos reservados para comprarnos esta skin que es la maldita hostia. Y bueno chicos, espero que os haya gustado la información que he traído en este vídeo. Estamos a punto de los 3500 a que me agradecería que os suscribierais con campanita para ganar el suerteo y además para jugar patio de juegos contra mí. Y ahora sí, espero que os haya gustado, darle un like que es muy importante, es muy gratis, pero que lo apoyéis mucho. Y ahora sí, me despido. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!